Así es Regresemos un poco al pasado Y recordemos los viejos tiempos Donde era más sencillo Y no había mucho desarrollo Pero en este juego Que se llama Super Mario RPG Es un juego muy peculiar Bastante único Donde Las dos compañías muy grandes Squaresoft Que en ese tiempo se llamaba así Y Nintendo Se unen para hacer un juego de error Muy peculiar, la verdad Y les quedó muy bien Vamos a poner uno de los mejores posts De la Super Nintendo Bueno, ¿Cómo nos vamos a llamar? Bueno, perdón A ver, me voy a poner Ya sé, ya sé cómo Jejeje Jejeje A ver, a ver, a ver Ah, sí, sí, sí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, Tom Ramón Jajaja Chisito No sé, esta persona por qué estaba cantada, no sé, un día en el bosque. Una típica historia, ¿no? ¡Oh, por Dios! ¿Quién será? ¡Hell! ¡Hell! Sale Mario. ¡Eh! ¿Qué? ¿Hell? ¡Ya iré, princesa! Muy bien. ¡Ay, no! ¿Quién no está haciendo esto? ¡Ay, lástima que no me acuerdo cómo se juega! Bueno, es un típico juego de rol, esos de por turnos. Pero al estilo de Nintendo, ya saben. Más movido, más rápido. Pero la verdad, este es un buen juez. Ok, ticela. ¿Se le ve de seguro? Ok, sí, sí. No, 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 no. Saltó ahí. Ok, ok. Mucho nostalgia. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo se ve? ¿Este es B? ¿Este es el A? Ah, ok. Es el X. Ah, ok, ya, ya. Disculpe. Vamos a tocar. Ay, no me acuerdo muy bien. Creo que era... A pasarle en el mismo momento. Ok. Ok, con el B salto, con el A... Ah, ya no sé. Pero no me acuerdo... Ah, sí, ya, ya, ya. Era en el momento exacto. Perfecto. Ah, sí. Bueno, este juego... Bueno, este juego de primer nivel es bastante sencillo, así que continuamos. Bueno, yo les recomendaría que... Atacaran a todos. Para que suban de nivel rápido. Es lo que siempre hago en Holder. Quaca, quaca, guaca... Estos juegos. Ay, no me acuerdo con cual se cubría. Ay, no me acuerdo. Debería con el otro bote. Muy bien. Algo... lo que me acuerdo es que, en ese tiempo, no me, bueno, tal vez, ay, me voy a llegar ah, no te caro uy, soy un pato ¿cuánto costaba una NESA antes? como, 250 pesos, creo bueno, no, caro, ¿cómo que se puede cubrir? creo que no se puede cubrir creo que no, no, no se puede cubrir ¿cuánto costaba una NESA antes? como, 250 pesos, pero en ese tiempo era mucho dinero creo no soy tan viejo, ¿qué digas más? a ver, a ver, ¿cómo tenemos? oh, qué buen diseño, parece entonces, tenía muy buenas gráficas y luego parece que estaba en 3D ¿me ataca? es que, ¿se pelan con los bolos de fuego o me quitan vida? no tengo, no estoy ni solo oh, me tiraron un puente wow, el candelabro ay, no, qué viejo esto, es que no está creo que ahí está arriba eh, ¿qué es eso? eh, ¿qué es ese ruido? oh, Dios mío eh, Mario, divertido ¿qué es esa pish? acabo el motor ah, la viste al Mario ok, ok no le da pausa No, 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 no. ¡Volva, volva! ¡Mario, prepara tu cuerpo para esta gran contienda! ¡Tip, tip, tip, tip! ¡Ay, por favor! ¡Ah, sí, sí con el... ¡Era, era con el grande! ¡Era con el grande! ¡Achame! 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 Ok, a ver... ¿Cómo? A ver... ¿Cómo es que me puedo acordar de... ¿Cómo era para hacer de...? Vamos a ver... ¡Jajaja! ¡Orale Mario Mario! ¡No, me quedaron muy bien! Disculpenme... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¡No! ¡La cadena está rompiéndose! ¡Apúrate! ¡Achame! ¡Se cayó el Mario! ¡Oh, sí! ¡Gané! ¿Vas a venir Mario? ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Pelea Mario! ¡Pelea! ¡Lucha! ¡Este será tu... ¡Tu final Mario! ¡Tu... sí, eso! ¡Ay! ¡La cadena! ¡Oh, por Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está Mario! ¿Están volando? ¡Ay! ¿A poco brinco? ¡Oh, ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Piensas que me voy a rendir ya? ¡Siempre estoy en tu camino! ¡Esto es todo! ¡Ahora te tomaré Mario! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Fallé otra vez! ¡Foylet! ¡Wow, Mario vuela! ¡No salta! ¡Vuela! ¡Ja, ja, ja! ¡La tonta! ¡Ay! ¡La pisapis! ¡Ahí está! ¡Ya la salió! ¡Oh, Mario! ¡Estaba muy preocupada! ¡Por favor, sáqueme de aquí! ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Me voy a caer! Ok Mestrillita ¡Ay! ¡No quiero tenerlos! ¿No tengo más Arizona? ¡No, ya no tengo! ¡Oh, una espada! Creo que era Exonor Exio Auditore ¡Oh, por Dios! ¡Se estancó en el castillo! ¡Ah! ¡Esa musiquita! No sé, siempre me ha gustado la música de Super Mario ¡Ten, den, 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 den! Y tendría muchas ganas de jugar un juego así de RPG No sé, subidas de aniviritas ¡Param, param pa, 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 pa! Las tema que no vamos a mostrar los comandos Ahí está el Mario O, ahora, le está volando Ok Ahí está la casa de Mario Pipe House Kame House Kame House Ok ¡Waaaaaah! ¡Ay, no! El totstu, el totstu del tot ¡Ey, Mario! Hay muchas personas diciendo que Toquen la puerta Ah, no, ¿cómo dice? Hay un viejo refrán que dice toca la puerta Si alguien quiere toda su casa Pero como siempre la princesa Peach Llego un poco tarde, creo que eso no tiene que ver Con lo que acabo de decir Oh, what the hell Bueno, pues continuamos Vamos a grabar Para, pa, 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 pa Que la chucha Es con el La ¿Sabes que me gustaría un remake De este gran juegazo en el 3DS? O en el Wii U también se quedó muy bien ¿Dónde queda el informe? Yo creo que en el 3DS, la verdad Me gustaría que hagan un remake Creo que tengo que hablar con el totstu A ver A ver A ver A ver, este es el inventario ¿Cómo hablo con las personas? ¡Ey! Sigue a la princesa Hasta que está contigo Mario ¿Qué pasa con ella? ¿Qué? ¿Que has sido atrapada? No me lo... Eh, tú no me dijiste nada sobre eso Es vosotros otra vez, ¿verdad? ¿No es él? ¡Oh no! ¡Él es otra vez! Mario, deberemos de traerla de nuevo ¿Qué vas a hacer? Eh... ¿Tú qué crees? ¿Vas a quedar dormido? Lo que siempre hago Ah, voy por allá ¿Tus bosses qué? Ok ¿Este que ha sido de monster? ¡Je! ¡El Mario! ¡Oh por Dios! ¡Una espada! ¡Ah! ¿Quién es? ¿Quién está aquí? ¡Un intruso! Está... Está... Protegida por... ¡Smithigan! Eh... Si hagas un... Este es tu primer paso a las torres Por favor, no sé qué Y... No soy gringo Eh... Like you Y... Y... Dominaríamos el mundo ¡Ajajaja! Así que te daré esto ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ja, ja, ja! Ok... ¿Qué es el video de... Smitty? ¿Smitty? ¿Quién es Exxor? Mi nombre es Exxor ¿Me acuerdas de... Vista Hill? A ver... A ver... Vamos... Vamos a... Otra vez al Mario Pad ¡Oh, regresaste rápido! ¿Se te olvida algo? No, ¿qué pasó? ¡Wah! Y entonces yo... Ok... Oh, entonces no es él. Eso es grande. Debemos informarle al gobernador de Morsron Kildop. ¡Ya! ¡Vamos, Mario! Bueno, el grupo aquí le dejamos. Lo vamos a hacer de parte. Bye.